¿Qué pasa si el niño se ahogó? ¿Cómo se dice? Eso, hasta que después llaman a la ambulancia y se demoró como 15 minutos la ambulancia. No respiraba. Estaba grave, le salía sangre por la nariz. Porque los turistas no conocen esta parte del río. Y se meten nomás. ¿Y cuál es la recomendación para no ahogarse? Y lo que hace es quieto y nadar un poco. No, no tira a lo loco. Porque se hacen fuerte y se pueden hundir. ¿Y qué haces? ¿Estudias? Estudio, sí, en la escuela del Cadillac. ¿Ah, en qué año estás? Cuarto. Va a ver si este año pasa cuarto. Me gusta tatuar. Esto me lo hice yo hace dos días. De la mano. Y esto me hace un amigo. Que todavía falta la manga. Falta pintarlo. Y de ahí ya me voy a decir todo esto. ¿De quién es? También tengo. La luna. La luna y el sol. De la pierna, este es mi sobrina. ¿Dónde me hablan? De mi sobrina Ámbar. Y este es los piecitos. Con la más pequeña. Y aquí me puse. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Conmigo. 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 Seguro. Gracias.